Un saludo amigos en especial hoy a todos mis suscriptores y todos aquellos que nos van a sintonizar Antes de iniciar el tema les queremos pedir un favor que si nos apoyan con una suscripción Únicamente tienen que darle click a las letras rojas que dicen suscribirse Gracias amigos por suscribirse y apoyar este canal Y si más que hablar amigos corre el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si nos quieren motivar para seguir trabajando, únicamente tienen que darle click a las letras rojas que dicen suscribirse y regalarnos un like. Y con esto nos estarían motivando para seguir adelante amigos. Hasta un nuevo video amigos.